Del Tajo es insuficiente, lo asegura un informe elaborado por 11 eurodiputados que hace unos meses visitaron Castilla-La Mancha. El gobierno regional pretende que esta resolución sea apoyada en las Cortes por todos los grupos políticos. También se usará como un aval más para pelear en los tribunales por una modificación de los planes de Cuenca. Que si se sigue al pie de la letra tiene que obligar a modificar, como vamos a pelear incluso en los tribunales, ahora mejor que ayer porque esta resolución no se avala de cara a instancias europeas, tienen que modificarse los distintos planes hidrológicos de Cuenca. Y por supuesto se va a trasladar a una resolución que espero cuente con el apoyo de todos los parlamentarios en las Cortes regionales en las próximas fechas. Un informe que también es aplaudido por la Plataforma en Defensa del Río Tajo. Consideramos que es una buena noticia, es un tirón de orejas por todas las políticas demenciales que se han venido sucediendo por diferentes ministerios y diferentes secretarios de Estado del Agua que jamás se han querido entrevistar con nosotros. De momento habrá que esperar hasta mediados de julio para que los eurodiputados eleven este informe del Río Tajo al Parlamento Europeo.